hola hola querida familia te comparto la oración de la noche en ella encontrarás la paz la calma podrás dejar todo lo que te angustia en las manos de dios para poder conseguir un buen descanso y poder recobrar fuerzas en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén miradme o mi amado y buen jesús postrado en vuestra santísima presencia os ruego con el mayor fervor imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe esperanza y caridad verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme mientras que yo con el mayor amor y compasión de que soy capaz voy considerando vuestras cinco llagas teniendo presente aquello que dijo vos oh dios mío el santo profeta david antaladrados mis manos y mis pies se pueden contar todos mis huesos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios te bendiga querido hermano que puedas descansar protegido por dios no te olvides de compartir este vídeo con aquellas personas que quieren conocer más de dios que quieren conocer más de la misericordia y el amor de dios no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos